...y entusiasta con estas actividades donde participa. Gracias. Enseguida, Víctor Alberto Guevara Castañón, es estudiante de... ¡Uh! ...y viene para interpretar su función. Está acompañado con una pista. Y terminamos, terminaremos con el compañero de la Facultad de Economía y Mercadotecnia, Jorge Andrés Rosales García. Al término de su participación, el jurado deliberará. Esperemos que nos acompañe en unos minutos para dar a conocer el resultado de Mejor Intérprete Mascurino y Mercadotecnia. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mi nombre es Víctor Guevara. Soy de la Facultad de Ciencias Biológicas y voy a cantar una canción de Whitney Houston que se titula Greatest Love of All. Seleccioné esta canción porque habla del amor propio. ¿Y cómo vas a dar amor a la gente si tú no puedes tener amor propio, si tú no temas a ti mismo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Amén. Amén.